¡Ey, José! ¡Pasa a mí! Mira, la bienvenida que hago para todos es la siguiente porque no se merecen menos. ¡Señores y señoras, José Salinas! ¡Esto, solo para los grandes! Bueno, bueno, la gente no para de aclamar. Le dan la bienvenida a José Salinas. Es una tarde maravillosa. Nos encontramos aquí en Málaga. Yo estoy en la Sierra de Málaga y José está en la costa de Málaga. Y, bueno, pues quería inaugurar, digamos, la segunda fase de estos vídeos en directo que hago con personajes, amigos y artistazos que conozco de hace años y con los que tengo un estrecho vínculo. Así que, nada, preséntate tú mismo también. José Salinas, ¿quién eres? Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, a todos los que están conectados. Soy José Salinas, soy cantador desde hace veintitantos años de flamenco y guitarrero también desde hace unos cuantos años. Y, bueno, pues como has dicho, estoy aquí en Málaga sentado en la costa, en Rincón de la Victoria y aquí estamos. ¿Has pasado una buena tarde? Con un buen rato. Qué bueno, pues para que todos sepan que nos une, nos une una amistad que nos conocemos hace más de veinte años. Creo que desde el 1998 que empezamos a girar juntos y, bueno, en la compañía de Joaquín Ruiz y, bueno, pues nos hemos pateado muchos países. Voy a hacer un pequeño corte aquí para en inglés. Bienvenido a todos. Estoy aquí con José Salinas, uno de los grandes guitarros luthiers en este momento. Y él construye mi modelo de signatura, El Amir. Y lo he conocido por los últimos 20 años. y tuvimos una increíble amistad y empezamos a tour cuando él se dedicaba como cantante flamenco. Así que, bienvenido a todos y espero que pueda hablar en español y en inglés una vez en un tiempo. Bueno, pues este programa es para presentar un poquito pues lo que llevamos haciendo en estos años. Pero antes de hablar de las guitarras tenía una pregunta para ti que es realmente ¿de dónde te viene el amor por la madera? Pues mira, a mí el amor por la madera yo la verdad que siempre lo he visto. Lo de la madera va en mi ADN. Eso va en mi sangre porque yo cuando tenía dos añitos me quedaba en casa llorando por irme con mi padre a su taller. Mi padre era vanito. Ahora está jubilado pero ha sido la vida de vanito. Entonces nosotros hemos nacido en una casa que estaba encima del taller. Estaba el taller abajo y la casa donde vivíamos arriba. Por lo cual olía a madera mi casa. Olía a madera por cualquier rincón donde te moviera. Y el juego de mi niño, recuerdo que mi madre me decía que tú no sabes jugar porque tu juego es bajar la talla y hacerte el juguete. Y cuando lo acabas ya se ha acabado el tiempo para jugar. O sea, el juego era jugar con la madera, trabajar la vida y de alguna forma imitar a mi padre. O sea, me ponía un cajero en el pelo, me ponía un saco, una púa y un cartillo y a clavar púa. Eso con dos añitos. Y desde entonces pues toda la vida, o sea, toda la vida ligado a la madera. Si hay algo que realmente yo soy es, pues eso, maderero. Sí, sí, madera. Como en tu disco también, ¿no? Hay un tema que está dedicado a la madera de alguna manera. Pues, for all those who don't speak Spanish, Jose was talking about his, how, where his love comes from for the wood and towards the wood. And he says that he is, it runs in his veins, it's in his blood. He grew up in a house where his father was a carpenter, an artistic carpenter, and he would join his father when he was a little boy in the workshop and he would spend many hours playing with pieces of wood, you know, hammer on them and glue them together, whatever, finding out a shape. So he's been around wood since a very young age and that is essential for luthier, the love for the wood, the love for the natural material. Entonces, claro, aplicando esto al cambio de guitarrero, yo te conocí como cantador y de hecho nos hemos pateado en media Europa, hemos estado en Estados Unidos y en muchos sitios, la verdad, y bueno, yo pude, porque tuve el privilegio de pude presenciar, digamos, la época en la que diste el cambio a construir guitarras. Cuéntanos un poco cómo ha sido, qué es lo que te dio ese empujón para decidir, pues mira, a partir de ahora voy a hacer guitarras. Pues mira, eso la verdad que como casi todas las cosas que me han pasado, a ver, una cosa fortuita, entre comillas, ¿no? O sea, la madera, como he dicho, ha estado siempre ahí en mi vida, la música ha estado siempre en mi vida, porque desde muy jovencito estaba tocando la batería y eso siempre ha estado ahí formando parte de mi vida, pero nunca había hecho ni siquiera el pensamiento de unir esos dos mundos, ¿no? Pero claro, al final la guitarra es un instrumento de madera y siempre toda la vida cuando he estado cantando y he estado viendo a un guitarrista al lado, como en tu caso, que hemos pasado muchos meses de gira conviviendo, no solo en el escenario, sino incluso compartiendo habitación, la guitarra siempre ha estado por ahí y siempre ha sido una inquietud de decir, esto es algo que está hecho de madera y qué maravilla lo que puede expresar y lo que se puede hacer con algo así. Entonces, es increíble, de alguna forma es bonito contarlo porque nuestro camino ha sido un camino muy bonito en muchas cosas, ¿no? O sea, hemos trabajado juntos como guitarrista y como cantador, pero da la casualidad que justo el día o el momento exacto que empieza todo esto estaba de gira contigo, a una gira que me había salido porque tú habías dado mi contacto, vamos, mis datos. Entonces, resulta que estábamos en Minneapolis, en Minnesota, nos vamos de gira y viene a esa gira y viene a esa gira y viene a esa gira como guitarrista y viene también Arcadio Marín, que es un guitarrero, guitarrista también, muy conocido por todos nosotros, muy colega nuestro y viene tocando él también la guitarra en esa gira y viene como guitarrista. Pero claro, nos pasamos un mes en Estados Unidos y yo lo achicharré, o sea, me acuerdo que lo achicharré cada vez. Ya te temía, te temía. Pero cada vez que estábamos por ahí tomando un ensayo era todo el rato. Arcadio, tío, y los aros y esto como se, como lo doma y la tapa y el no sé qué y qué parís me acuerdo, me dijo, mira José, mi hermano vive en Canadá y se quiere hacer una guitarra y yo he hecho un libro con todos los pasos, con todos los procesos y las medidas para hacer una guitarra. Yo te lo paso esto por un mail y tú te buscas la vida a ver si eres capaz, tal. Y me acuerdo que lo hablé con y al segundo me dijo, pero si es que eso es perfecto para ti, o sea, llevas toda la madera y es el momento. Pues, algo, un taller en mi casa y empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco y aquí estamos que le estoy dedicando ahora mismo el 90% de mi día. Claro, pues mira, básicamente yo estaba preguntando a José sobre cuándo empezó a sentir la urge de construir guitarras y, 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 con el a la vez en la vida en Minnesota. Vamos a Minneapolis. We had a one-month contract over there y, 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 lo que hicieron para su hermano, también quería construir el proceso de cómo construir la guitarra. Y José Salinas estaba preguntando todo el tiempo, preguntando todos los días, preguntando sobre la guitarra. Entonces, lo que debes hacer, lo que debes hacer, lo que debes hacer, lo que debes hacer, lo que debes hacer por e-mail, el libro y lo que debes hacer, y eso es como empezamos. Pero, en realidad, fue una de esas cosas, como la espalda, y luego las cosas sucedieron al mismo tiempo, y abrieron el camino. Y, así decirlo, yo fui witness a ese momento. Lo que pude hacer, pues fui testigo de ese momento. Y realmente, pues, desde entonces han pasado muchas cosas. Yo tuve la suerte de ver y tocar tu primera guitarra. Fui a tu casa. Y eso ya fue increíble, ¿no? Simplemente decir, wow, esta es la primera guitarra que hiciste. Y desde entonces, pues, yo tuve la suerte de poder seguir tu camino, ¿no? De construcción. Y me ibas pasando fotos, me ibas pasando vídeos. De vez en cuando podía venir, veía, digamos, las siguientes guitarras que estabas haciendo. Y, entonces, esto me da pie a lo que veníamos hablando. De que pude ver la calidad de progreso que había con cada guitarra. Y hasta tal nivel, tal momento, que te propuse decir, a ver qué, si podemos hacer una colaboración y idearnos la idea de las guitarras modelo de la Mir, que en el mundo de la guitarra eléctrica es muy típico que un artista tenga dentro de la gama o marca de una marca, un nombre, que tenga ahí su guitarra, digamos, ajustada a sus necesidades. Y también, pues, con el concepto de qué es lo que necesita un guitarrista, mezclado con todo el saber de lo que es hacer un buen mueble como guitarrero, ¿no? Entonces, todo eso nos ha llevado a embarcarnos un poquito en eso. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, eso ha sido, para mí, un absoluto privilegio. Te lo digo de corazón. Sabes que somos muy colegas desde hace mucho tiempo. Ya lo hemos dicho al principio. Pero yo creo que una cosa es ser colegas y la amistad, y otra es llegar a que un músico como tú, ¿no? De tu calidad, de tu virtuosismo tocando, de tu... Ya no solo como virtuoso, sino... Yo te conozco hace muchos años tocando, y sé que tú usas un instrumento que pueda transmitir mucho la emoción, porque basa mucho la emoción. Entonces, claro, cuando yo te enseñaba esas primeras guitarras de las que hablas, yo te las enseñaba con más miedo que vergüenza. O sea, una cosa como joder, que fatiga, ¿no? No por nada. Porque yo sabía que tú a un instrumento le exiges muchísimo, ¿no? Entonces, primero he aprendido muchísimo en ese contacto que hemos tenido de siempre que has venido, siempre que hemos estado juntos con guitarra. Esto por aquí, o esto le noto que aquí. Aquí el puente hace esto. El mango, el perfilado. Entonces, continuamente ha sido un trabajo paralelo entre vernos, yo escuchar todo, todo lo que me podías decir en ese momento de la guitarra, ir al taller, a lo mejor pasados unos meses, hacer otra serie de guitarra, todo ese día acabado, hacer... Me dijo que esto de aquí... Los trastes... Le noto al punto. Todas las mínimas cosas, ¿no? Pero realmente el mundo de la guitarrería o el mundo de la lutería es un momento que yo lo pienso, de verdad, entre la primera guitarra y la 70, no sé, ahora mismo 70, 80 guitarras, en ese camino no hay una diferencia de decir, claro, es que he cambiado absolutamente todo. Son pequeños matices que, sobre todo, te los va diciendo un guitarra. Entonces, cuando tú atiendes a esas necesidades que tú me dices, es una cosa que se va creciendo sola, ¿sabes? Se va como haciendo grande. La guitarra va cogiendo nivel, nivel, nivel. Y me acuerdo perfectamente que de ese paso de ir enseñándotela, al día que tú dijiste... Me acuerdo perfectamente de ese día estábamos en el salón de casa y tú cogiste una guitarra negra y le puso una sonrisa así del habla. Y le dije, José, yo con esta guitarra quería ahora mismo hacer un recital al escenario del tirón. Yo estaba... Sí, sí, es verdad. ...un salto donde algún día tú podrías tener una guitarra. Pues eso sí. Pues... Pues... Yeah, in English for the guys who are connecting from all the other countries. Actually, you know, the point about doing our signature model started out... I mean, I saw José Salinas' first guitar he built. And then I had the possibility, I was able to see many of those guitars and I could see the evolution he would go through and the quantic jumps he would do in quality, right? And one day, and he remembers it very nicely, we were sitting at his house. And basically what he would do, he would take all the input I was telling him about what a guitarist needs, about measures and feeling easy on the right and left hand and all that stuff. And we were sitting in his living room. I was sitting on the sofa. He had just brought some guitars from his workshop. And I played it and he remembered that... You know what? I could imagine myself, I would go on stage and play that, you know? So, and that was the moment where actually we said, you know, let's do something with it and let's create this project about that signature guitar model. And I've been, we've been working a little bit further on that. And once, once I said, you know, okay, these are the guitars that I like. So eventually I would play them live. And I've played them live now for almost two years. And I've been playing them, especially on the Hans Zimmer shows and in many great places and giving them as much exposure as I can. And because I really, it's for me, it's not, this is not about business. You know, of course, these guitars are being sold, but the idea behind it is like a relationship and a work we've done together. And I want to make sure that people know about this because it's a beautiful story. And I like playing them. I've recorded my last album with them. So it's something very special for me. I feel honored. Well, what I'm saying is that, well, I've been playing those guitars, I've been playing those guitars with Hans Zimmer. And also that I've recorded in the last album with them. So that it's a instrument that I've incorporated in my daily life as a musician, as a guitarist. I've been playing a whole time with 20, 30 years, playing with the guitarist of the master José López Bellido of Granada, which for me has always been an inspiration. And, well, well, it's also beautiful. He now, well, he doesn't build. But, well, he's still active, evidently. But, then, there's also a generational change between some musicians guitarists and some young musicians, which are my friends. So, of course, I see there also a new way to empreended. And, really, the result is magnificent because, well, I have them in my daily life, the guitars, right? So, now that we're talking a lot, teach them what you have there, that they're very good. Let's see some of his guitars. These are two models. I think one is like the normal tuning pegs and the other ones are like traditional flamenco style tuning pegs. Look, I've got a couple of them, one white and one black, okay? So you can see. This is a traditional white white, okay? A guitarist of cypress, with a super ancient cut of cypress. This is cypress, yeah? And German spruce. And with a very old kind of shape, you can see. I mean, it's difficult to see, but the wood is... I mean, Jose Salinas, he only uses really old woods. Everything is 40 years and more, no? Tus maderas tienen siempre más de 40 años, realmente. O sea, has invertido en tener las mejores maderas posibles en tu taller. He tenido la suerte de poder comprar mucha madera a guitarreros. Y yo me he hecho de una madera que es una verdadera joya. Sigo cada vez que puedo haciendo compras de ese tipo para gastar madera que están entre 35 y 40. Yeah. What Jose Salinas has done, he's been always looking for really old and great woods. And from retired guitar luthiers, he went to the workshop and bought many piles of wood. And that's what he's using, actually. So that's why he has such a good quality wood. Vale. Bueno, así esta es. Tavijero de palillo, vale? Pero le pongo... Tavijero mecánico de palillo, que lo que hace es que estéticamente la guitarra es igual que una guitarra antigua tradicional de flamenco, lo que pasa que mecánicamente es igual que un mecanismo de los que hemos utilizado tradicional. Con lo cual, afina perfecta, no da los problemas, digamos entre comillas, que puede dar una guitarra de palillo. Y luego... Yeah, so... A eso se denomina una guitarra blanca en flamenco, no? Yeah, guitarra blanca, that's cypress and German spruce, basically. And sometimes they have cedar top, just like in the case this one, the one I play is a blanca cypress, but it has a cedar top. It's a little bit more like a darker color and different sound, a little bit... I don't know. It's just different, you know? So, okay. A ver, la siguiente. Esto sería una negra de Madagascar. Madagascar, rosewood, beautiful. Y esta tendría el clavijero mecánico normal de toda la vida, vale? Lo que es la cabeza con el clavijero normal. El clavijero siempre de toda la vida, vale? Y, bueno, la verdad que eso es una profundidad y una cosa... Sí, increíble. Beautiful sound. Such a powerful sound. Sí, sí, qué claridad. Bueno, lo que has ganado tú en estos años es eso, en balancear perfectamente el sonido, lo que son las frecuencias entre graves, medios, agudos. Tener eso en un rango perfecto, casi... No es comprimido, pero está como en un sitio que no se escapa nada, ¿no? Que eso es lo bueno y que eso es lo que hace también un resultado ya no solo de estar tocando en casa, sino delante de un micro, en un escenario o en un estudio de esa señal de poder trabajarla muy bien. Yo estaba hablando de la perfecta balance que ha hecho entre todas las frecuencias. No es comprensible, pero tienes la idea, la sensación de que estás en esta zona. Nada realmente se está fuera de ahí. Es solo es así. Y eso realmente ayuda a la guitarra a ser muy, muy versatile en frente de un micrófono, en el estudio o en una live situación. Y yo he tenido grandes resultados hasta ahora. Y sí. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa como la gente ahora te está conociendo como guitarrero? Y hay una sorpresa que no te he dicho, pues para que nos cantes algo. Y hacemos... Como hay delay, no podemos hacer algo rítmico, entonces tendremos que buscar algo más libre. Y... Y... So I was telling Jose, why not play something, and he can sing a little bit. He is a great singer, very authentic flamenco singer. And, you know, just a little thing for you. Perfecto. Yeah. Okay. Un momentito. Eso está perfecto. Y... 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 ¡Qué bien te pegas de nombre! ¡Ay, en nombre de Marba! ¡Ay, Marba! ¡Ay, en nombre de 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 Marba! ¡Bien! ¡Mira, aquí! ¡Vamos a poner esto otra vez! ¡Mira, mira cómo suena eso! ¡Bueno! 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 ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Bueno! 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 Pues eso, que es una guitarra, que las maderas de esta guitarra son directamente del taller de Gerundino, de una tira de maderas que muchos años después de que él se muriera, su hijo también se dedica a construir, entonces pues vendieron parte de las maderas y a través de tu familia pudisteis conseguirlas, ¿no? Maderas, hay que tener maderas y esto, yo le compré a él bastante en juego, y había algunos que eran como ese tuyo que tiene una flama en el ar o sea, una cosa que es espectacular la verdad es maravillosa Sí, es muy especial y encima pues tiene la bendición del otro maestro ahí también, ¿no? Que nosotros en este mundo de la guitarra también somos muy como muy emocionales en el sentido de que nos gusta el respeto hacia lo que es la cadena anterior de donde uno viene y como músico también, ¿no? Yo como músico siempre he sentido pues como una responsabilidad de seguir una cadena, ¿no? Cada uno con lo que tenga y lo que pueda y lo que exprese sin pretender nunca deslumbrar a nadie, pero formar parte de un camino que ha habido, ¿no? Y adaptar y aprender de lo que había y hacerlo a tu manera y si puedes pues añadir algo de tu sello también, ¿no? Tienen esa parte de tradición o sea, el flamenco no puede ser más tradicional, es algo popular que te enseña algo que lo hace que tú lo coges y lo transformas pasándolo por tu filtro de emoción y lo de la guitarra es absolutamente igual, es un oficio popular y que realmente ya está inventado seguimos trabajando con las técnicas de veces cien y cien y pico años las que usaba torres realmente seguimos encordando exactamente igual que se hacía todo ahora lo que queda es cada uno ponerle yo estoy seguro que igual que a la música cada uno le pone su emoción dicen que la guitarra llevan dentro el estado emocional que tiene el que la hace cuando se está construyendo y yo creo en eso si tú trabajas con calma con mimo con emoción la guitarra lleva eso dentro ¿sabes? estoy absolutamente convencido We were talking about the thing that you know in this guitar world and the guitar constructing the Duluthier world we're kind of always very respectful and very emotional about whoever was before us and also as a musician it's very important to think of it's a chain and therefore you have a responsibility of continue that chain and learn from what was before you and you know add your personality to it and add your own emotion and Jose was talking about this too about you know the way the guitars are built nowadays it's based on the same techniques like back in the days Torres would do and you know some processes just have been you know they've been more like the mechanisms of those processes have been maybe modernized but it's basically the same way and everybody just adds his mastery and his emotion and Jose believes that every guitar has the emotion of that special moment of the guitar builder whenever he was building it that's what he leaves into the guitar so it's also a very kind of spiritual thing it's not just like working with woods and then just glue them together and make a shape it's about a certain meditation just like in music you know music is there's different purposes of music but I use music to express emotions and emotions are coming through a state of meditation you know meditative state an inner connection and I think that's great you know whatever is creative comes from deep within you and you connect to that and you share it with the world it's great so for me yo tengo esa misma filosofía que tú en tu caso dejas la emoción dentro de una guitarra cuando la construyes y yo una vez que tú me la das digamos que yo le pongo tú me haces que mis dedos me suenen y entonces yo a esa guitarra le pongo de una manera más abstracta otro tipo de emoción que a través de las vibraciones de las notas y del conjunto de melodías crean un tipo de emociones que llegan a la gente y yo creo que eso es lo más importante aquí en este mundo evidentemente somos muchos con muchas opiniones y tenemos cada uno nuestra forma de ver las cosas muy respetable pero en este caso yo con José cuando congenias con una persona que aparte es un gran amigo un gran artista un gran constructor que se juntan muchas cosas disfrutas el camino de otra manera porque está basado en honestidad en respeto en no pisar el otro en no dar las cosas por hecho esta historia que tenemos entre manos es porque bueno porque ha surgido así porque es una consecuencia natural de un camino de toda una vida que aquí no se ha pensado en vamos a hacer tantas guitarras se va a vender tanto esto es no sé qué porque se ha empezado desde otro sitio no se ha empezado diciendo que lo que es sobre nuestra relación con José en este proceso es siempre sobre honestidad sobre respeto sobre no querer ser mejor o más que el otro y es muy importante porque lo que hemos estado haciendo es que viene de una vida y de una vida procesa de touring y friendship y esto es lo que es about it no no es business we're not here to only sell your guitars we would love you to buy guitars because it's great and everybody can enjoy them but especially we just wanted to share our story with you and make you be part of that and see what was the emotion behind and what was driving us to do that and basically it's for the love of wood for the love of music and for the love of sound estoy diciendo que es una cosa que evidentemente nos encanta de que compren guitarras mientras más mejor para que las disfruten pero que también es una cosa del amor por la guitarra en sí por la música el amor por la madera el amor por el sonido que son cosas ya más efímeras o más sublimes y más artísticas que son las que nosotros disfrutamos yo creo que para que eso para que este proyecto llegue donde ya está hay que partir de ahí o sea si parte de algo económico yo creo yo estoy seguro que tiene un fin si parte de algo emocional y de querer hacer algo bonito mejorar con el tiempo continuamente hay una exigencia desde la desde la de la de la hacer algo muy bello muy bonito que suene muy bien da igual a quien va a veces ha pensado esta guitarra como va esto no es vamos a hacer entre los dos lo mejor que tiene cada uno ponerlo en ese proceso que seguro que ahora vamos a hablar de ello es muy bonito todo incluso como 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 se ha dado pie a llegar donde estamos porque bueno también hemos hemos contado hasta que a ti de repente una guitarra te encanta ella con esto subiría al escenario pero claro de ahí surge la idea de joder nosotros llevamos una carrera de muchos años juntos compartiendo muchas cosas que bonito sería hacer este modelo el Amir de guitarra José Salinas y seguir en ese camino juntos seguir algo paralelo ahí entra Johannes Ignofen con Mundo Flamenco también la verdad que nos ha ayudado mucho siempre desde el principio porque él te admira absolutamente siempre ha querido apoyar el proyecto y entonces se ha convertido en algo que todas las partes estamos desde el mismo lado emocional nadie está solo pensando esto es una cosa para ganar pasta no va por ahí la película no si eso llegará porque va a llegar porque yo estoy convencido de que vamos José tú estás en un momento ahora mismo digamos como recorrido has tenido un recorrido corto comparado con otros guitarreros pero has llegado en una rapidez casi récord a un nivel que incluso muchos guitarreros de los buenos de los que conocemos aparte de haberte dado consejos pues están respondiendo muy muy bien a tu trabajo e incluso a tus formas de barnizar con nitro que has hecho y que incluso luego las he enseñado a otros barnizadores oficiales de barnizar con nitro de esa manera tan fina esa capa fina para que parezca realmente un barniz hecho a mano pero sin molestar la guitarra ¿no? I was talking about that José in a very short time of maybe four or five years he's been doing this and he has gained such an amazing quality level building guitars that is amazing and he has a lot of support from one of the greatest guitar luthiers in Spain and great feedback and not only they have given him some advice but also they appreciate what he's doing with the guitars and even he has been coming up with nitro varnish nitro luck has been used for many years already but he has achieved to make a very very thin layer and he also came up with this because it protects the guitar very nicely but you allow the guitar to breathe as well so it's just another technique you know there's not better no bad you know it's just it's a little bit more comfortable because it is a little bit it takes more hits and punches you know that one guitar that is with nitro well it takes a little bit more and hit because when you are of gira and you change the backliner or the road and you give it a guitar and the other and there's a lot of movement in a camerino and what do you and with the sudor the guitars of nitro no so so as herramienta of work it is very good and I see here a lot of that I want to saludar que hacía muchos años que no he visto y algunos me hablaban de mercedes y albano mercedes y albano era una gran pareja super conocida importante en el mundo del baile flamenco y de clásico español y en la escuela de ellos pues también empecé a acompañar clases de baile cuando era yo muy joven en Madrid y por ahí empezó todo en la época de Madrid así que un saludo so I'm seeing so many people nice friends from everywhere and they're asking me many things of course it's difficult to attend and to respond to everybody because we're here in a talking pace and you know somebody said let's play Solea but it's difficult because there is delay between me and Jose so we can't really play any rhythmical things maybe we can do something in a little bit before we end and I can play a little bit again two or three chords just so that you can see how this guitar sounds spain has been under a severe lockdown for many months now and so people's lives have been very affected and I mean for us as artists we have been we're very used to whenever we're not out on the road we're always at home that's at least in my case I like to be at home and as a musician or as a luthier you have to be able to to spend many hours of your life and of your day in solitude you know just being alone and and dedicating yourself to whatever you like the most and during lockdown that hasn't been that hasn't changed actually I've been doing almost my daily things my same thing that I normally do whenever I'm not on tour or not working or something so entonces cuéntanos un poquito de cómo ha sido esto que has hecho que has preparado para luego cuando se afloje todo que quieres presentarnos bueno lo mismo que estaba diciendo en realidad nosotros tenemos la suerte yo en mi caso tengo la suerte de que tengo el taller justo abajo en la bodega para mí realmente mi día a día no ha cambiado casi en nada puesto que he estado trabajando continuamente en el taller que te cambia un poco porque al final cualquier cosa que pasa y más de esta magnitud te te le puedes dar la vuelta y convertirlo en algo positivo yo en mi caso cuando vi que todo se paraba de golpe pensé mira es un momento muy bueno para hacer cosas que siempre está uno pensando que haría cuando tengas tiempo entonces dije voy a calmarme voy a ver mi madera todo lo que tengo disfrutar de ella observarla ver que es lo siguiente que quiero trabajar y me puse y preparé 30 tapas seleccioné de todo lo que tenía 30 tapas he estado trabajándolas con mucho mismo con la intención de ahora dejar eso ahí un par de años colgado que se vaya además de los años que ya son tapas delante ya tienen unos cuantos pero siempre me gusta seleccionarlo dejarlo a un grosor ya casi casi definitivo y colgarlo con su boca puesta las bocas medio preparadas para que eso se vaya estrenando en el taller es preparado increíble para seguir cerrando lo siguiente Yes, so basically I've been asking Jose what he's been doing the last 2-3 months under lockdown and of course he said, you know, his daily routine as a guitar constructor, guitar builder hasn't changed actually, so what he's done, he has taken many guitar tops of German sprues and cedar tops that he really liked and he prepared them. He almost left them in the perfect shape and the width that he already wants to use and he just hangs them there now and he wants to, he prepared like 30 of those and he just hanged them in his workshop and he wants to hang them there for 2 or 3 years more so that they really can dry out absolutely in that shape already and with that of course he will be able to do amazing guitars in future and besides the ones that he's prepared already. And I was, unfortunately I couldn't go and visit him because we were under lockdown and he is only 15 minutes away from my house so I would have loved to go and see the last guitars he's been doing. I know they've been sold very successfully, some of them still are available and, you know, I think, you know, you could just go on his website or get in touch with me or with him, ask about the Modelo El Amir because maybe there's something that you would like and for the future, stay tuned because there's many, many great instruments coming up. And so, claro, la cosa es que como estás preparando esto pues realmente es genial porque una vez que se afloje todo vas a poder volver a enseñar material, no te has quedado parado y a mí me hubiera podido, me hubiera encantado podido ir a verte pero no podía visitarte y eso que te tengo aquí a 15 minutos y para ver las guitarras que estabas haciendo, algunas de ellas ya se han vendido con mucho éxito. Y bueno, pues estaba invitando a la gente de que nos pregunten a ti a mí por el Modelo El Amir, que sin ningún problema nos pueden preguntar sobre lo que son, cómo están hechas, cualquier cosa que quieren saber y en un futuro pues también pues si quieren disfrutarlas y tener una pues maravilloso, ¿no? También decir que en un futuro algunos de los conciertos que haré pues llevaré una guitarra, incluso esa guitarra cuando a alguien le gusta pues la puede comprar. Yo tengo aquí mi modelo que es como la guitarra con la que yo me he manejado ahora pero habrá oportunidades en el futuro de que esté de gira con una guitarra, la esté tocando en varios conciertos y si alguien incluso quiere pues tener la oportunidad de conocerme durante una gira, pues se puede buscar la manera e incluso vender ese modelo en particular, ¿no? Así que hay muchas fórmulas. Y por favor, veniros a Málaga. Please come to Málaga whenever you can travel again, whenever there's planes available. And come to Málaga, a beautiful city. And we only live like 30 minutes away from the airport. And Jose Salinas Workshop is a great place. It's beautiful. It's so accurate, very clean and perfectly organized, you know. And it says so much about him, ¿no? Que tu sitio está perfectamente acondicionado, es súper limpio, todo tiene un sitio y eso dice tanto de ti, ¿no? Y de tu forma de hacer las cosas, que no cualquier cosa vale, sino que le pones mucho empeño y mucha dedicación a cada cosa, ¿no? Pues, no sé, ¿te apetece otra letrita por Fandango? Que es lo único que podemos hacer. Antes, una pequeña cosa con respecto a esto, sí, porque me ha parecido muy bonito algo que ha pasado y que a mí también, de alguna forma, me ha abierto un poco la mente con respecto al futuro. Y es que dentro de este confinamiento yo pensaba que, pues eso, que era, vale, pues aprovecho el tiempo, voy a seguir preparando material, lo que he dicho, para luego tener mucho material preparado para ir haciendo guitarras. Pero ha habido una cosa que ha sido muy bonita y que me ha sorprendido mucho y es que siempre había tenido una relación con la guitarra y con la gente de venir al taller y probar la guitarra y decidirse a comprar la guitarra, ¿no? Esa era un poco la fórmula. Pero esta nueva etapa de confinamiento, de estar en las casas, me ha sorprendido muy gratamente que se han vendido muchas guitarras a través de otra nueva fórmula, ¿no? Que es casi esta que estamos usando ahora. O sea, la gente empieza de una forma muy bonita a confiar en el trabajo que ya llevamos haciendo durante años y el nombre que están cogiendo, lo que oyen, lo que ven de otros sitios. Entonces, realmente, todo un proyecto nuevo que estoy abriendo es el de transformar mi web a algo que haremos juntos también, que es que la gente pueda realmente, aunque, por supuesto, el taller siempre está abierto y esa va a ser una fórmula siempre maravillosa, pero que la gente pueda ver con detalle en la web cada una de las guitarras que hay terminadas en ese momento, no solo cómo suenan, por supuesto, tocándolas en un pequeño vídeo. Claro, exacto. Realmente, un vídeo donde se ve la terminación de la guitarra, cómo es, cómo está detallada, con una numeración exclusiva de cada guitarra y que puedan acceder a esa guitarra a través de eso. Eso es muy bueno, sí. Ver la confianza de la gente a la cual de verdad de corazón, porque me ha parecido algo maravilloso. Bueno, José was talking about that. One thing that amazed him during these two, three months of lockdown, you know, normally the relationship between a guitar builder and his clients is that people come to his workshop, they check out the guitars. But even during this lockdown, he has been selling guitars, and that meant to him a lot because people just used maybe an online video to talk to him and to check out the guitars, and they would, you know, they would feel very comfortable and they would trust about the great result, and then they would buy it. So eventually in the future, what he will be offering is he will restructure his website, and there will be an online shop, and he will be posting videos with very detailed recordings of the guitars and very accurately document it. And, of course, I will be playing some short videos to make you use the sound, so you can check out the sound. And that's a very positive thing. So it's an easy way to get in touch. Of course, people can go to his workshop, but also the online thing is something very interesting for the modelo de la MED and for everything that José Salinas is doing. Una cosa que he leído, había un compañero aquí que ha preguntado, y dice, ¿cuál es el guitarrero de los últimos 50 años que más me gusta o nos gusta? Entonces, justo le estaba dando unas vueltas. Yo me acuerdo cuando grabé el disco de nueve guitarras. Tenía yo 30 guitarras de las mejores que hay, de los mejores guitarreros de varias décadas, y me las había pedido Johannes Inhofen de Mundo Flamenco. Estábamos en el estudio con esas 30 guitarras, y yo tenía que elegir nueve, porque eran nueve composiciones que tenía yo para el disco, y de ahí el nombre Nueve Guitarras. Entonces, a mí una que se me quedó aquí clavada fue Miguel Rodríguez del 71 con palo, o sea, clavijero de palo de Córdoba, y para mí eso fue una cosa. Tenía creo un tiro de 67, muy largo, pero aquí el hueso era muy estrechito, entonces esa amplitud de aquí no la notabas y te manejabas increíble, y aquello aquí era un trampolín, perfecto, ¿no? Era una cosa, you know, somebody just, I was asking about who is my favorite guitar constructor, guitar builder from the past 50 years, and I was saying that during the recording of my last album, Nueve Guitarras, I used many different guitars, and one of those, they all were provided by Johannes Inhofen from Mundo Flamenco, and one of them was Miguel Rodríguez from 71. It was 67 scale, which was pretty long, but the nut, the bone here, was very, very narrow, so it was very easy to play, and here, you know, the fingers just bounced off the string so easily, and it was a great instrument. So, Miguel Rodríguez a mí me encanta, me parece una cosa interesante. Yo iba a decir de escribirlo en un papel porque sabía que íbamos a cointivir Miguel Rodríguez o no. Yo iba a decir de tener en mis manos varias y lo que más me alucina es que son increíbles. Es que todavía no he probado ni he visto una guitarra de él que no sea un cañonazo. O sea, era una cosa, hay guitarras buenas de muchos constructores, ¿no? Pero esa genialidad en todas las guitarras que hay es algo increíble. Yo también me quedo con él. Mira, qué bien, aquí, perfecto, es que es una pasada. Aquí hay uno que dice, mira, estoy con la guitarra en la mano, con tu guitarra en la mano. Alguien que igual, es que no lo conozco, O.Vecino. ¿Te suena? Oscar, claro, sí, sí, sí. Ah, vale, perfecto. Pues aquí está con una guitarra, pues mira, ya somos dos. Qué bueno. No, 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 no. No, 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 no. Ay, por qué de tanto llorar. Ah, solo tengo lleno. Ah, solo tengo lleno. Con el delay es complicado. Y a veces se va y viene, pero bueno, aquí estamos disfrutando un rato, que eso es lo importante. Y estoy pendiente, nos quedan nueve minutos, porque claro, estos son 60 minutos y para no tener que cortar y empezar otra vez y dejarlo compacto, que esto es el segundo Instagram Live que hago y voy aprendiendo y voy mejorando. Para mí es un super placer tener a José Salinas aquí, amigo de Fatigas y amigo también de sueños que tenemos en conjunto. Y por una parte, pues eso, quiero animar a mucha gente joven, a músicos jóvenes, a gente que se quiere dedicar a algo que es, digamos, construir algo desde ti mismo, ¿no? Que no es tener un jefe ni tener un horario que te imponen, sino, y eso muchas veces es complicado y nos preguntan, ¿y cómo lo hacéis? ¿y qué es la clave? La clave es ser constante lo más que puedas. Evidentemente hay momentos para no hacer nada, que es casi de lo más bonito que hay, pero incluso ser muy consciente de no hacer nada, ¿no? Que eso es también un arte, ¿no? Porque siendo consciente aprendes muchas cosas y en mi caso, pues, siempre intentar ser o procurar ser la mejor versión en cada momento, en cada momento que te estés desenvolviendo con tu instrumento, en un concierto, en lo que hagas, intentar, no intentar, sino realmente ponerte en el lugar de decir, esto lo voy a hacer bien, lo voy a disfrutar sobre todo y voy a dar lo que más tengo en este momento, ¿no? Y no quedarme nada dentro porque cualquier cosa que te quedes dentro no le das oportunidad a que pueda ser percibida o mejorada o, bueno, en fin, eso es un toma, un recibir y un dar, ¿no? I was talking about the, you know, people who want to dedicate themselves to, to arts or to something creative. Sometimes it's difficult to maintain the constant pace of like a work schedule or discipline. And the most important thing is to be honest with yourself and to be disciplined, be constant, believe in what you do, try to always be the best version that you're, that you can, whether it's on stage, off stage, whether when you're composing, you know, just never just take anything for granted or, you know, work on things, you know, think about them twice, do things and experience that evolution of your own creativity. That's beautiful. Bueno, ¿qué cosas más quieres contar en estos últimos minutos? Estaba leyendo que no había visto que ponía algo que lo tosó de la misma pasta, de esa forma de entregarnos. Yo, con respecto a lo que estábamos diciendo a mí, creo que, no sé si es de Almería o se dice en más sitios, pero a mí hay una palabra que me encanta y casi que es el motor de mi vida que se llama chilindrina. La chilindrina es la ilusión, ¿sabes? La chilindrina es esa cosa de un niño chico cuando coge un juguete nuevo o cuando quiere hacer algo que no hay obstáculo en el mundo. Siempre al final acabas, si tienes esa ilusión y esa chilindrina, ese motor que te mueve, es mejor no pensar en los obstáculos, sino en que es posible. O sea, no hay que darle cabida a que no va a ser posible. Siempre al final se acaba pudiendo. Claro, qué bueno. Pero esa ilusión y esa chilindrina es el motor de la vida en general. Pero sobre todo, cuando quieres hacer algo, todo el mundo, cuando te ve tocar y cuando te ve tocar tantos instrumentos, con tantísimo nivel, con tanto gusto, o sea, realmente he hablado con mucha gente que, joder, y tú conoces a mí personalmente, pero ¿cómo puede tocar tantas cosas? Una cosa es la hora, la cantidad de horas y el esfuerzo que tiene detrás lo que tú has llegado a hacer, ¿no? Lo que tú llegas a hacer. Pero yo estoy seguro de que sería absolutamente imposible, habría sido imposible de conseguir sin esa ilusión, sin esa chilindrina de imaginarte como tu grande ídolo, tío, de la música. O sea, es que estoy seguro que te has soñado a ti mismo haciendo esto. O sea, encima de un escenario como en los que está ahora mismo con Hans Zimmer o con gente grandísima, haciendo algo tan maravilloso. No quiero que se acabe que queda poquito, de verdad, sin primero darte las gracias de corazón por invitarme a estos lives tuyos. También, no solo por este live, que es una de las granos de arena de todo lo que has hecho por mí. Es maravilloso, tío, que vayas tocando mi guitarra. Para mí, cada vez que te veo en un video, en un concierto, leo algo tuyo y veo una foto con una guitarra mía, no termino de acostumbrarme. Sí, sí, sí. Increíble que un músico como tú, aparte, lo he dicho al principio, de la amistad, yo sé que vas con esa guitarra porque a ti esa guitarra te transmite. Y te deja expresar lo que... Entonces, para mí, es tremendo, o sea, tremendo de corazón. Qué bueno, para mí es también un honor. Una pasada tenerte tan cerca en mi vida, qué bueno. Bueno, you know, to finalize this, José had a very beautiful message. And he was talking about a very essential element that is important to keep on going, you know, whatever your engine needs. And that is illusion, you know, fuel for your engine, illusion. Illusion is your fuel. And that is something very important, you know, that feeling that a little boy has whenever he sees something for the first time. And the way he explores it and the way kids interpret things, you know, that is something very important. And especially the way you visualize yourself. He was talking about me, that he knows that I've been doing a lot of many hours of practicing and playing in my life, of course. And, you know, to be able to play all those different instruments on a certain level that I can feel comfortable with and express myself with. And, of course, he knows that I've been visualizing myself as a little boy. Like, okay, I would like to be that and I would like to play that. And I would like to be on a stage and do these things. And so eventually it's very important how you dream, what you dream, which direction you go, what kind of mentality you use with yourself, with the others. Remember, there's many great artists out there, many great people who have done and achieved amazing things before you and after you. So you just do your best and never get rid of that illusion, you know, never let nobody take away that illusion, that spark, you know, in the dark, which is so important. Pues nada, esa ilusión que sea como la chispa en la oscuridad siempre. Y que bueno, que muchas gracias por venir. Gracias por todos vuestros comentarios. Thanks to everybody who could stop by. Thanks for everybody's comments. Really appreciate it. And make sure to tune in for my next Instagram live. I have a very, very special guest from Bratislava. He's a slap guitar virtuoso. Es un virtuoso del slap guitar de Bratislava. So check it out. It's going to be on Saturday. This coming Saturday. Nos vemos el sábado. Bueno, José, un abrazo muy grande. Y pues un aplauso muy fuerte para ti. Un abrazo. Nos vemos. Les esperaba que nos deje seguir muchos años con un camino así de bonito. Seguro, seguro. Haremos lo mejor que podamos y lo compartiremos con todos. Venga, pues un abrazo. Que vaya muy bien. Chao, te quiero, hermano. Chao, yo a ti. Bye, bye, everybody. Thanks for tuning in. It's my pleasure, my honor. See you on my profile on Saturday.